En Quintana Roo va el aumento del turismo abortivo, incluso venden paquetes de estancia y el procedimiento en una clínica de Cancún, denunció Estefani Torres, dirigente de la coalición Grupos Pro Vida. Indicó que la fundación Mary Stove International proporciona paquetes, todo incluido, por 700 dólares. Incluye tres noches de hotel con su vuelo y su aborto incluido. Y las autarqueras pueden venir a abortar aquí sin ninguna consecuencia, luego se van a descansar unos días al hotel y luego se regresan a su país como si nada hubiera pasado. Explicó que una de la clínica ubicada en la avenida Cofunlich, que carece de letrero ya que trabajan en el grandestinaje en Cancún, no les practican el procedimiento. Sino que solo les proporcionan el medicamento para que con las hemorragias se expulsen a los bebés. Destacó que no cuentan con médicos que puedan apoyarlas en caso de que se presenten complicaciones, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.